Por la oportunidad de poder expresar y dirigirme a todo quien nos ve y escuche, especialmente a Fresco del Valle y por el espacio de visibilizar estos procesos también. El día de hoy, 21 de enero, se abrió abiertamente la campaña política de nuestro país y ya teníamos planificado nosotros para esta fecha hacer el lanzamiento de la precandidatura a la Alcaldía Municipal de Fresco del Valle por el movimiento Juntos por Más Cambios, el cual pues el día de hoy presentamos al nacionalismo y a la demás gente que nos viene a acompañar, nuestra planilla, nuestra propuesta de planilla la cual pues esperamos que el 12 de marzo nos apoyen con su voto, con el voto para Román Villeda con el voto para el presidente Juan Orlando y todo se está desarrollando muy bonito ahorita la gente está compartiendo el mensaje que expresamos, está tomando sus comentarios de la planilla que presentamos y también divirtiéndose sanamente en esta actividad que hemos montado para todo el nacionalismo y a todo quien nos quiera acompañar en este proyecto político. Bien, enero, fortalecido el Partido Nacional tanto en el municipio de San Francisco del Valle como en el departamento de Ocotepeque. Gracias a Dios. Desde la campaña pasada pues montamos una campaña muy alegre en la cual pues mucha gente creyó en nuestro proceso y los resultados en las elecciones fueron contundentes. Ya han pasado tres años y la motivación siempre existe en el nacionalismo y en la gente que desde ese momento se adherió a nuestro partido y que sigue con nuestro partido. Es lógico, tal vez algún desgaste hemos sufrido, pero sí estamos muy contentos con lo que hemos hecho en el municipio y con lo cual pues nos lleva a con la frente en alto a pedir una nueva oportunidad al pueblo de San Francisco del Valle de poder ser su alcalde de 2018-2022 y el Partido Nacional vuelva a tener una oportunidad por segunda vez consecutiva aquí en el municipio. En el departamento pues también el panorama está muy claro y esperamos pues que en este proceso electoral tanto interno como en general podamos de los 11 municipios actuales que estamos con el Partido Nacional ampliar dos o por qué no los cinco más, ¿verdad? Sería, es por lo que se está trabajando y aprovechar la oportunidad para desearle muchos éxitos y bendiciones a todos los precandidatos, no solo a mi partido sino que a los otros partidos, dado que esto ha sido de ser una fiesta cívica en la cual pues le presentemos a la población propuestas, propuestas de lo que queremos hacer con los municipios o con el departamento y que ahí la población en las urnas es la que va a decidir.